¿Cómo están muchachos? Hay un gran relajo con el tema de eSIM, pero en lo que nos tomamos una taza de café les voy a explicar que se sabe hasta el momento de el eSIM con Telcel, digo Movistar y NTNT ya sabíamos que existía, pero Telcel todavía no, así que hasta el momento te voy a platicar cómo está el asunto. Pues resulta que con la salida del iPhone, obviamente con el servicio de eSIM, pues todo mundo empezó a alocarse y obviamente México no podría ser la excepción porque muchísima gente de la frontera norte de la República Mexicana pues se lanza a Estados Unidos a comprar el teléfono y pues este año o al menos en este lanzamiento se iban a llevar la sorpresa de que el teléfono comprado en Estados Unidos no iba a traer ranurita de SIM, sino que iba a tener eSIM, esta tecnología ya es vieja, no es tan nueva, pero Apple lo está empezando a implementar solamente en teléfonos comprados en Estados Unidos, pero abrió una brecha importante para hacer el tren del mame y mucha gente se está preguntando qué es el eSIM, ya lo habíamos explicado acá, pero hasta el momento te voy a comentar cómo está la onda con Telcel. El día viernes, este viernes 30 de septiembre se lanzó oficialmente en México el iPhone 14, 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max, esos teléfonos que también obviamente pues se hizo cola, se hizo gran alboroto, se hizo gran fiesta y pues bueno hasta el momento, este pues Telcel era la única compañía en México que no tenía el servicio de eSIM, pero a partir del viernes que se lanzó el teléfono ya está disponible ese servicio de eSIM en Telcel. En una entrevista realizada por Pontón y Matuk, que son grandes periodistas del mundo de la tecnología con personal de Telcel, ellos comentaron que ya pueden optar por el servicio, pero solamente es un servicio con plan renta, todavía no hay servicio de prepago, sino que de pospago, obviamente ese servicio solamente estará disponible para teléfonos iPhone que pues obviamente soporten el eSIM y otros modelos como Motorola y también algunos Huawei, así que pues bueno, la prioridad es para la zona norte de la República Mexicana, para tú poder tener ese servicio tienes que ir a un centro de atención a clientes, entonces ojo, ellos comentaron que no debes pagar, no debes pagar por ese servicio, no simplemente es gratuito, te hacen la sincronización y listo, con plan renta, más adelante, unos meses más, tal vez el próximo año ya se podrá adquirir tal vez el próximo año un eSIM de modo de prepago, no, que sin ningún problema lo puedes tener en tu dispositivo, se aguanta esa tecnología, así que hasta el momento ya está, ya lo puedes adquirir, no debes de pagar absolutamente nada y ya te lo deben de activar, yendo obviamente por temas de seguridad a un centro de atención de Telcel, así que saludos.